¡Gracias por ver el video! ¡Hola mis pares! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, presento el video así un día antes. ¿Un día antes de qué? Como habéis visto en la foto y en el título, como sabéis, nos vamos de boda y no es una boda cualquiera. Es una boda muy, muy, muy especial para mí, para mi iglesia y para todo el mundo que los conoce y familia. Es la boda de mi Fanny y de Antonio. Fanny para mí es muy, muy especial desde que entró aquí a Torrejón. Bueno, es especial para todo el mundo, pero para mí más. Mañana es su día, que estamos muy, muy, muy emocionados. Mañana viene Bella Peluquería Silva a peinarme. Así que nada, con muchos nervios. No sé si voy a grabar todo bien, espero que sí. Voy a intentar cargar los teléfonos para poder grabar todo. Si no está el video como así súper guay, es porque seguramente que lo he disfrutado un montón y se me ha olvidado grabar. Pero bueno, espero que eso no me pase. Así que nada, mañana ya, pues listo. Ya me acaban de peinar, así que comienzo a maquillarme. Me encantan las sombras que me estoy echando porque estoy comenzando por rosa, marrones, giranda teja, con un buen delineado, mis lentillas y estoy súper, súper nerviosa, pero creo que va a salir todo bien. Me voy a poner vestido morado, que es divinísimo. Así que nada, voy deprisa a vestirme porque me están esperando. Me encantan las sombras que me están esperando. En esta tarde les digo bienvenidos a la Casa de Dios. Y digo la Casa de Dios porque la Iglesia no son cuatro paredes. La Iglesia de Dios es el lugar donde los santos se reúnen para grabar su nombre. Amén. Pero miren, estamos reunidos para algo maravilloso y de mucha bendición, como el ver en esta bendita tarde como se une en el santo matrimonio, nuestro monantodoro y nuestra hermana. Amén. En esta tarde que Dios bendiga a estos propios tatuados. Amén. Amén. Dios de la vida, en esta tarde que estamos en tu presencia, Dios, quiero darte gracias por dejarnos estar aquí reunidos. En este día tan bendecido, gloria al Señor, en este día de tanta bendición, Padre, que tú nos permites reunirnos para orar por este patrimonio que se va a unir, Dios mío. Te ruego que tú me los bendigas, que me los guardes y me los prosperes. En el nombre de Jesús. Amén. Antonio, tú aceptas como tu esposa legítima a Estefanía y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad todos los días de tu vida. Sí, acepto. Amén. Fuertes, fuertes, fuertes aplausos, fuertes aplausos. ¡Que vivas tus preciosos novios! ¡Viva! 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 esto es salsa son un rumba esto no es ensaladita line ritmo de la pura es lo que hay es solo lo que piensas no te vayas a tirar si no aprendiste a conciencia compay la clave te va a comprar esto tiene su truquito esto no llegue y pegue esto lleva sus añitos para tocarse como es es la cadencia del sol y rumba elegante el suite de nueva york y el flamenco de pato y camarón el depito el depito el depito el depito bai Hoy ha llegado el día ¿Qué estamos esperando? Yo quiero cantarle a mi Antonio Y a mi Fanny ¡Viva los novios! Quiero cantarle a los novios Hoy es un día bonito Quiero cantarle a los novios Esta canción que yo escrito Hoy en este día es coronado a la familia Vengo a celebrarlo, estamos muy contentos Hoy en este día es coronado a la familia Vengo a celebrarlo, hoy vamos a gozarlo Como es un novio no hay Es un novio bonito Hoy en este día es coronado a la familia Vengo a celebrarlo, estamos muy contentos Hoy en este día es coronado a la familia Vengo a celebrarlo, hoy vamos a gozarlo Como es un novio no hay Es un novio bonito Cabeca en mi sentido Si mi alegría tenerte a mi ver Tu sonrisa se me va a laver El color de la primavera Te la pinto, lo que pinte en acuarelo Tu corazón De mi modo Picasso, mi bandol Y es para mi melodía Que le, la sentía mi día Soní por ti Soy el que soy Gracias por existir Y es para mi melodía Que le, la sentía mi día Soní por ti Soy el que soy Gracias por existir Mi delante que mi niño Me lo prometiera Me lo prometiera Teniendo mi razón No quiero amar Quiero que te acalmame bien Si lo me presento Qué bueno momento Más tarde pasamos Te amo Si perdí a mi mente Mi zona siente la fuerte Lo mío que me pasa La luz de mi vida Me lo prometió Te amo Si perdí a mi mente Y me traigo Y en tu tendencia Me vuelve Sentí que sería yo Sin alegría Tenerte a mi bebé Con tus sonrisas Se me valen la pena Del color de la primavera Te la pinto, lo que pinte en acuarelo Corazón Mimo Picasso Y bandó Y para mi melodía Que le, la sentía mi día Soní por ti Soy el que soy Gracias por existir Ya eres Mi delante, mi niño Que lo prometió Y para mi melodía Que le, la sentía mi día Soní por ti Soy el que soy Gracias por existir Ya eres Mi delante, mi niño Que lo prometió Ya eres Ya eres Ya eres Para mi melodía Con el chalajalajalajala Que chala, que chala Que chala Como el chalajalajala ah Una lanza puede irrumpar, araña malurica Recordando a Tito Juventus Mami, que era el rey de los timbales Bayaré, que tocaba el barrio fino Un borde igual que los armarales ¿Por qué? ¡Reposite! ¡Posite! Música 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 Bueno chicos Pues os despido aquí el vídeo a las 6 de la mañana ya nos hemos duchado así que nada no tengo ganas ni de hablar ni de respirar los pies los tengo fatal me duelen muchísimo hemos bailado muchísimo nos lo hemos pasado genial ha sido una boda preciosa bueno una boda divina así que nada espero que os haya gustado este vídeo estoy deseando dormirme y nada que seguirme en mis redes sociales suscribiros al canal y nada hasta el próximo vídeo